Gracias por estar aquí, muy buenas tardes. Es para mí un honor estar en los siete años de la Brigada para la Aire en Libertad, ya escribiré de eso, y también es para mí un honor, ya escribí de eso, presentar, no voy a presentar en realidad, acompañar a Beatriz en la presentación de su libro, que es este y que está a la venta ahí en el stand de la Brigada. Hay libros que se regalan y libros que no, nos encantaría regalar todos, a mí me encantaría regalar mis libros, pero si los regalamos todos no sale, entonces hay unos que hay que comprar, entonces este lo tienen que ir a comprar ahí al stand de la Brigada, ahorita al final de la plática. Bueno, el martes escribí un texto de invitación para este libro, y toqué tres temas que me sirven para abrir el diálogo. Este libro de Beatriz es un libro en el que Beatriz sale de los que yo estoy acostumbrado a leerle. Yo estoy acostumbrado a leer novelas de Beatriz, novelas que ustedes deberían comprar también, ahí están a la venta también, novelas sobre personajes muy sensibles y muy cercanos a un tema que estamos tratando, el maderismo. Este libro no es una novela, es un libro mitad de historia, mitad análisis literario y mitad poesía, es decir, es libro y medio, porque son tres mitades, entonces es libro y medio. Y por eso quiero hablar de los tres temas. El primero, el primer asunto que a mí me despertó la lectura del libro de Beatriz y el prólogo de Andrés Manuel, es la relación de los intelectuales con el poder. De pronto nos da por creer, a los que estamos en la izquierda, que los intelectuales son de izquierda, que los intelectuales son Paco Ignacio, Armando Bartra, Héctor Díaz Polanco, Jesús Ramírez Cuevas, Raquel Sosa, Berta Luján, y no, en realidad, la mayoría de los intelectuales en este país, o al menos los intelectuales que reciben las becas, los premios, los emolumentos, las canonjías, están al servicio del poder. Son intelectuales orgánicos que sirven al poder. Un día, estos dos, escribí un libro sobre cuatro ejemplos de eso. Enrique Krause, Héctor Aguilar Camín, José Woldenberg y Luis González de Alba, que en paz descanse. Como ejemplos de los intelectuales del poder y que sirven para justificar el dominio de las élites, que justifican al Estado, que lo interpretan y que construyen una forma de pensar el mundo acorde a los intereses del Estado y de los grupos dominantes. ¿Por qué el libro de Beatriz me recuerda a esto y me hace pensar en estos, en los Krauses, los Aguilares, o en periodistas como Ricardo Alemán, como Ciro Gómez Leiva, como Luis Cárdenas? Porque Beatriz nos lo recuerda. En este libro Beatriz nos recuerda que en uno de los tres únicos intentos reales de democratizar a México, la mayor parte de los intelectuales y de los periodistas estuvieron al servicio de los poderosos y en contra del enorme intento por democratizar al país. Y nos lo demuestra con nombres, apellidos, trayectorias de estos intelectuales orgánicos. Pero también Beatriz nos recuerda, y ese es el verdadero tema del libro, que no todos son así. Que también hay intelectuales orgánicos al servicio o del lado, no al servicio, mejor dicho, del lado del pueblo y del lado de las posibilidades de transformar al país. Y lo hace Beatriz a través de dos enormes y olvidados poetas. Digo enormes poetas porque yo leí la poesía de ellos, tanto en el libro de Beatriz hay un montón de selecciones de la poesía de estos dos poetas, como también, por supuesto, después de haber leído a Beatriz, ir a buscar la obra de estos dos hombres. Condenados al ostracismo, olvidados. ¿Por qué? Porque fueron poetas del lado del pueblo. Segunda cosa, es la primera, la labor de los intelectuales, la mayoría, los famosos, los premiados, los laureados, del lado del gobierno, pero también unos pocos, muchos de ellos condenados al ostracismo, del lado del pueblo. La segunda cosa que nos recuerda Beatriz en este libro es a Madero. ¿Por qué estos dos poetas, enormes poetas románticos, se comprometen con el intento de Madero? Y eso nos obliga, una vez más, como lo hemos estado haciendo con Beatriz a lo largo de los últimos años, a hablar de ese pequeño intento, no fallido, sino asesinado, de democratizar a México encabezado por Madero. Y también hay pistas en el libro de por qué fracasó, más allá de que lo asesinara una conjura de los peores elementos de este país, aliados con el imperialismo yanqui, con el arzobispo, con las compañías petroleras, esas mismas a las que ahora está invitando Peña Nieto. ¿Quién es Madero? ¿Qué proponía Madero? ¿Y por qué debemos seguir pensando en la democracia, en la generosidad, en la entrega de un personaje como Madero? ¿Por qué debemos rescatarlo otra vez y rescatarlo en la voz de estos dos grandes poetas? Solón Arguello y Rogelio Fernández Güell. Finalmente, la tercera cosa. La tercera cosa que nos recuerda Beatriz en este libro. Yo le dije que iba a hablar brevemente, a lo mejor me obliga a hablar más, pero bueno. La tercera cosa es el valor de la poesía, de leer a los viejos poetas, porque los viejos poetas son vigentes. Si leemos a Francisco de Quevedo, un enorme, enorme poeta, para mí el mayor de la lengua española de todos los tiempos, sobre el cual Beatriz hizo su tesis de doctorado en la Universidad Autónoma Metropolitana, y vamos leyendo a los poetas, encontramos voces, sentimientos, palabras que nos hablan, que nos dicen cosas. Yo, por ejemplo, puedo decirles que si de alguna manera enamoré a mi mujer fue contándole esas poesías, hablándole de esos poetas, recordándolos. Y la poesía en ese sentido está viva. ¿Sí? Esas son las tres cosas que yo encontré en el libro de Beatriz. Recapitulo. La relación de los intelectuales con el poder, la sumisión de algunos intelectuales, pero también el compromiso de otros. Segunda, el papel de Madero y de la vocación democrática, de la generosidad, de la entrega, de la solidaridad. Tercero, el papel de la poesía en nuestra vida. Esas son además de muchas otras cosas que ustedes podrán encontrar las que yo quería contar ahora para empezar a hablar del libro de Beatriz. Muchas gracias a la Brigada para Ler en Libertad. Ya estamos aquí en casa en este séptimo aniversario. y en el orden que está siguiendo Pedro. Segundo, agradecer la presencia de ustedes, pese a ser un día de lluvia que se enfrió, no estaba así, ¿verdad? Gracias. Gracias porque se mojaron o casi. Y tercera, gracias a Pedro Salmerón, que es, quizá no lo sepan, pero alguien con quien yo converso a menudo, me gusta mucho su sabiduría, su forma de exponer, sus puntos de vista sobre la historia, la forma como enlaza los acontecimientos del pasado con los del presente y ese punto en particular en este momento puede ser bastante útil. La historia es lo que dicen es la comadrona de la vida. Los eventos no ocurren para quedar allí y solo ser rememorados cuando alguien por casualidad llega y se encuentra un libro y revive esa historia por ponerles un ejemplo de la Revolución Francesa. La historia está para aprender de ella nuevamente. Los mayas decían que el tiempo no es circular necesariamente sino como una forma de espiral y que los eventos pueden estar ocurriendo una y otra vez y el tiempo occidental que es una tradición que viene desde Platón se nos plantea como una línea recta donde los eventos que van a ocurrir en la historia no miran atrás. Yo creo que también los historiadores podrían plantearse nuevamente todas estas corrientes si los hechos se repiten o no si solo cambian los nombres y los lugares o los pleitos y los conflictos siguen siendo los mismos. Una lección que yo tengo de este libro es admitir que estamos muy lejos de haber pagado a Francisco y Madero el enorme esfuerzo que con un montón de patriotas montón no por mucho sino por montón de patriotas encabezaron en este país para entrar a la democracia. Es una deuda que tenemos por lo menos yo con Francisco con su familia una buena parte y con muchos otros periodistas poetas diplomáticos gente que se la jugó y así como le fue a Madero también a ellos y que modestamente aquí recupero algunos de ellos. Aquí son dos un nicaragüense que esa es una parte sorprendente que hacía un nicaragüense en la revolución maderista y un costarricense pero no son los únicos hubo gente de Venezuela de Italia de Estados Unidos de España un hondureño magnífico Matías Oviedo muy amigo de ellos y que esperen ese libro pronto cuando me lo permitan a mi espalda porque estos son dos dioptrías aunque ustedes no lo crean dos dioptrías y un incremento sustancial en la hernia cervical porque paréntesis este tipo de libros requieren cuando menos así me lo autoimpuse yo mucha investigación son libros en donde la bibliografía es inexistente y la única fuente de la cual uno puede surtirse es la hemeroteca o el archivo archivos que ya no toca a nadie que ya no va nadie a visitar y que cuando van todavía te están molestando que por qué pediste ese expediente que no está que ya se mudaron de tal a cual parte es para escribir es para escribir una novela completa el trabajo que está además del trabajo de archivo y hemeroteca en conseguir los materiales 200 credenciales 700 fotografías no sé cuántos permisos cuando honestamente pienso que los que estamos consultando nuestro patrimonio patrimonio nacional es nuestro deberíamos de tener ciertas facilidades para poder acceder a esa información que aunque esté reservada y cuidada deberíamos poder tener acceso a ella con mayores facilidades eso es lo que sufrimos los investigadores y otro día se los detallo bien muchas personas participaron en la revolución maderista y yo me enfoqué en estos dos personajes por tener en común voy a resumir tres cosas con Madero una Madero no era centroamericano pero ellos sí y tener en común esta parte de América que los mexicanos a veces poco miramos que es nuestra querida Centroamérica la segunda es que los tres ahí sí eran profesantes del espiritismo y aunque hoy nos suene Chocarrero eso de hablar con los muertos y emplear a un medium si nos trasladamos a la época en la que esta doctrina o religión como se le llame estaba en boga nos daremos cuenta para sorpresa que era una especie de ciencia el espiritista de aquel tiempo consideraba este asunto de consultar con los muertos el consejo del difunto para tener una vida mejor y entre las partes científicas del espiritismo que son muy de destacar está el tema de concebir la parte espiritual del hombre no como una cosa inmaterial y había mucho empeño en demostrar esa espiritualidad físicamente de hecho cuando empieza la fotografía en muchos laboratorios este tipo de mediums trataban supuestamente con el momento indicado lograr capturar al espíritu que supuestamente estaría invocado y con ello revelarle al mundo que el materialismo no tenía la razón sino que es el camino espiritual por el cual propugnaron los espiritistas su nombre lo dice el camino espiritual es el verdadero camino de ascensión hacia la perfección del hombre la parte de los muertos y todo eso pues puede ser discutida y más en una sociedad muy racionalista como la que tenemos no profundicé demasiado solo quería yo entender por qué hubo tanto espiritismo en México en esa época y no solo de Madero y sus dos amigos también lo era el secretario de Relaciones Exteriores de Porfirio Díaz por ejemplo Ignacio Mariscal se sabe que un hermano de Justo Sierra algunos otros periodistas como de los conocidos pues quizá no Sánchez Ascona no Joaquín Clausel él era pintor y reverberó muchísimo la masonería vinculada con el espiritismo era muy fuerte y muy poderosa como una creencia que hoy está ciertamente desvirtuada y la tercera cosa que tenían en común este nicaragüense y su amigo costarricense era el amor por la poesía cuando yo estaba buscando una manera de honrar su trabajo poético su trabajo ensayístico y de crónica me di cuenta que no había vida que contar de ellos y que tenía yo que contarla porque no se iba a entender y entonces lo que ocurrió que iba a ser lo último acabó siendo lo primero y es este libro por tanto la buena noticia es que yo me voy a poner muy contenta bueno además de que lo lean cuando salgan dos libros importantes la antología poética de Solón Arguello que espero salga el año que viene y una crónica fenomenal y desconocida de Rogelio Fernández Güell que publicó en Costa Rica en 1915 y se llama Episodios de la Revolución Mexicana es impresionante descubrir que es un libro no conocido aquí ni por los historiadores alguno que otro y que es un libro que cuenta mucho por la cercanía a los hechos lo que él miró porque además de ser amigos de Madero los dos Fernández Güell y Arguello además eran funcionarios del gobierno entonces ellos tenían muchísima información veraz de lo que iba ocurriendo y a mí me sorprende de la crónica por ejemplo de Fernández Güell descubrir que faltaba muy poco tiempo para que mataran a Madero y ellos todavía no se daban cuenta que había un complot que había un golpe de estado que se iba fraguando quizá desde el primer día de su toma de posesión en noviembre de 1911 eso lo dejo hipotéticamente hablando me pondré muy pero muy feliz cuando esta triada de libros este es el papá y vengan los hijitos se complete y el reto enorme que tengo ahora de continuar esta nueva línea de investigación que ha aparecido en mi vida académica y saciarla y tratar si es que es posible de comprender como dijo bien Pedro ese momento que a mí se me presenta luminoso luminoso en la historia de México una transición a la democracia que fue asesinada es verdad que fue frustrada y en la cual pienso que las generaciones que nos toca ahora deberíamos por lo menos de conocer y encaminarnos para tratar de continuar esta tarea por la cual muchos dieron la vida y Pedro no sé quieres que establezcamos una plática o quieren preguntar alguien una segunda intervención y luego va la plática la parte más bonita del libro de Beatriz es la parte poética y la parte de la poesía comprometida pero yo soy historiador entonces hablaré un poco de la parte de la historia cuando yo escribí mi tesis de doctorado sobre la división del norte el ejército villista el ejército popular de Francisco Villa paréntesis ¿saben ustedes cómo se identificaban los villistas de la división del norte? ¿cómo era el santo y seña? cuando decían ¿quién vive? ¿qué contestaban? cuando los villistas decían ¿quién vive? gritaban siempre Madero ¿sí? los villistas se consideran a sí mismos todos ellos maderistas Viva Madero es el grito de guerra de la división del norte se va mezclando con el Viva Villa pero es Viva Madero y siempre en las crónicas de John Reed de Juan B. Vargas de los grandes cronistas que vivieron la división del norte se resalta esto ¿quién vive? Madero cierro el paréntesis les decía yo que en mi libro de la división del norte escribí un capítulo entero que se titula Los intelectuales maderistas entonces de pronto llego yo abro el libro de Beatriz empiezo después de la introducción que se titula definiciones entro a la parte de Beatriz y me cuenta Beatriz que los intelectuales de prestigio de laureles de premios de nombre estaban con Porfirio Díaz y empiezo a ver los nombres y empiezo a contar y veo que mis intelectuales maderistas de los que yo hablé eran intelectuales de tamaño menor que incluso los mayores intelectuales vinculados a la revolución todavía eran intelectuales menores en muchos casos por cuestión de edad o sea José Vasconcelos quizá el mayor de todos el más importante tenía 32 años y apenas empezaba a publicar cosas la gran obra de José Vasconcelos o de Luis Cabrera o de Martín Luis Guzmán o de Francisco L. Urquizo viene después cuando ellos se unen a la revolución todavía no son intelectuales en el sentido de la palabra intelectual de aquel que ordena que le da sentido a una forma de entender el mundo y entonces insisto regresa esta visión de cómo son los intelectuales los que justifican al régimen y cómo juegan este papel y quizá no porque sean más listos o mejores sino porque hay una simbiosis con el régimen el régimen les paga los mantiene les da canongías y ellos a su vez lo justifican entre más leía el libro de Beatriz más pensaba yo en estos personajes que mencioné al principio y entonces en ese sentido más ejemplares son aquellos que tienen una gran obra como Fernández Güell mucho más que Solón Arguello en ese momento que queman los barcos porque al final y no estoy contándoles no les estoy matando el final porque lo dice Beatriz desde el principio al final hay otro paralelismo entre Solón Arguello y Rogério Fernández Güell con Pancho Madero también son mártires y también mueren jóvenes y yo creo que el ejemplo mítico quizá de todas esas generaciones comienza con José Martí Martí es el poeta que deja nunca se deja del todo la nube poética pues donde el limbo donde el poeta escribe y se introduce en una revolución social que a la postre redundó en la independencia de Cuba esa imagen del poeta libertador que es muy bonita yo creo que quedó en la mente de todos estos poetas que siguieron no puedo decirles por ejemplo o dejar fuera a Rubén Darío el mismo aunque no fue inmolado y demás pero el mismo también era una suerte de político trashumante que además huía por todas partes porque ciertos regímenes cuando caían lo perseguían y luego se hacía amigo de otros y así hacemos un recorrido por América y encontramos en Argentina por ejemplo a Leopoldo Lugones magnífico y se sigue leyendo mucho que bonito en cambio estos olvidados también por la razón de haberse adherido al madridismo y si seguimos recorriendo nuestra América vamos a encontrar esa impronta que deja Martí a los poetas que siguieron y hoy es una tristeza ver que no solo la poesía está agonizando espero que no sino que además los poetas tampoco ya no están involucrados en mayores cosas la palabra poética es hermosísima si algún día les cuento la historia yo tengo que empezar a hablar a partir del día que hice mi primer poema y si no mirara así la vida no estaría metida en lo que algunos saben y en lo que otros no saben incluido este libro la poesía por eso me llamó a hacer este libro porque la poesía es un modo de vivir y ese modo de vivir también nos cuenta un mundo al que podemos llegar si nos disponemos con las palabras es muy difícil ver a un poeta haciendo una revolución pero yo creo que el poeta entiende que la revolución se hace necesaria en el caso por ejemplo de Martí de Darío de ellos cuando la palabra está agotada cuando el habla no sirve para comunicarse con los demás la palabra tiene que estar tan viva pienso que las revoluciones o cualquier tipo de confrontaciones deben ser innecesarias innecesarias la palabra debiera ser el vehículo que nos permita entendernos no es así lamentablemente es una utopía poética sí y por esa utopía poética quizá estos dos amigos de Madero llegaron aquí y se involucraron en el sueño de las revoluciones de principios de siglo pensando que era posible un mundo mejor y que cayeran las tiranías que la sociedad fuese libre que se rompieran las cadenas el yugo como decían mucho los poetas y que el pueblo fuera manumitido que ya no fuera manumitido es una palabra muy de la época tuve que ir a consultar que era manumitido cuando nos someten con las manos en fin palabras muy lindas que se pueden encontrar y que expresan en la generación de escritores todo un pensamiento un pensamiento basado en el federalismo en el liberalismo y en el amor a las letras y una sorpresa que yo me llevé para terminar es que todas las páginas literarias de aquellos periódicos que consulté estaban llenas de poesía y ahora sacar un libro de poesía bueno es más difícil que que un viernes santo caiga en domingo dice aquí es una cosa ya inverosímil yo tengo una hipótesis por qué la prosa nos arrebató el lenguaje poético si ya lo había hecho Cervantes en el siglo XVII lo voy a estudiar más y yo creo que que se sofocó un poco la imaginación del lenguaje poético por eso algún día lo exploraré y lo voy a fundamentar bien pero estos grandes poetas como los que aquí he biografiado y esperen por favor los libros cuando salgan ojalá nos puedan permitir conocer y volver a conocer el mundo como ellos lo miraban y a ver qué cuentas podemos darle a estos poetas que se inmolaron uno aquí como fue Solon Arguello en su pretensión de matar a Huerta acabó muerto él y Rogelio Fernández Huele en su país cinco años después de la decena trágica también acabó asesinado por otra revolución ¿ven? época de tiranías por todas partes y el poeta el creador el artista el intelectual involucrado en los movimientos y no sólo en la nube haciendo versos bonitos ojo porque el lenguaje cuando no viene del alma y no transforma es palabra vana y a lo mejor la narrativa nos permite hoy encontrar nuevas palabras que no sean vanas pero si también son vanas pues no tiene ningún sentido leerlas para pasarles el micrófono también los poetas están de nuestro lado desde el viejo y querido don Enrique González desde nuestro poeta favorito el de Gaby Mío David Huerta hasta los jóvenes poetas como Oscar de Pablo que está ahí con nosotros pero quizá como provocación para que lo pienses a lo mejor lo que pasa es que los poetas ahora cantan y se llaman Silvio Rodríguez o Joaquín Sabina o Bob Dylan bueno pregúntenle a Beatriz el micrófono es de ustedes pero si me gustaría la opinión de los dos ¿cómo ven la actitud de Bob Dylan después del de ser premiado con el Nobel ¿es soberbia o es timidez? yo creo que es timidez no sé no sé no lo veo soberbio como que nunca se le esperó y yo lo veo así que lo pueda que pueda ser tomado como una grosería pues tampoco ni que el Nobel fuera la gran cosa ¿no? el gran premio para un autor es ser leído y no necesariamente o escuchado y no necesariamente ser comprado o sea hay autores que pueden publicar decenas de libros casi uno por mes y eso con el tiempo ese es el papel que metemos al boiler para que prenda bueno ya no se usa lo del papel en el boiler pero lo usamos para otra cosa hay muchos libros que no debieran publicarse y son autores son fatos no hay mucho que decir de ellos literatura de consumo yo creo que no es tampoco un premio un garante de que es un gran escritor el caso de Dylan a mí me sorprendió porque es la primera vez que se lo dan a un compositor no es mi generación no estoy como los más mayores que no se dice así ¿verdad? los mayores mayores a mí que a lo mejor acá quedaron bien traspasados pero yo se me hizo hermoso que un cantante pueda ser premiado son bardos son juglares son poetas hay cualquier cantidad en el mundo en idiomas múltiples que están haciendo ese trabajo aquí la cosa es que él lo hace en inglés y el inglés es una lengua más universal por decirlo así pero vayan a Honduras y verán en cada patio y en cada parque a un juglar declamando de su autoría un montón de cosas o cantando o con un grupo de amigos componiéndolas al vuelo como en Yucatán es cosa de revisar pero me gustó me encantó que lo premiaran como músico esa parte por eso decía yo que los poetas hoy es que cantan me llama la atención y me da gusto pues de que se interese por dos poetas centroamericanos pero me surge la pregunta no había poetas mexicanos que también escribieran al respecto y que fueran interesantes para que también se abocara a una tarea sobre estos poetas pero mexicanos sería mi pregunta claro mire afortunadamente también poetas mexicanos han sido estudiados y que pertenecen a esa época le voy a poner dos o tres ejemplos uno José Juan Tablada muy conocido Salvador Díaz Mirón muy conocido y Ciro B. Ceballos también menos pero muy conocido también por ellos pero ellos ya están muy estudiados y los tres los tres participaron de la caída de Madero y los tres se adhirieron en cuestión de segundos al régimen de Victoriano Huerta el criterio mío fue quienes de este lado del lado maderista se salvaron entre comillas porque acabaron muertos quienes se salvaron de esa inmundicia y pues no lo va usted a creer pero iba mi lista este no este tampoco este tampoco y me quedaron unos muy pocos nombres de modo que una continuación a ese trabajo qué bueno que lo pregunta me da ocasión de responderle es seguir la pista de dos mexicanos uno quizá lo hayas oído tú Pedro se llamó Alfonso Cravioto que luego fue que luego fue diputado constituyente por el estado de Hidalgo él era hijo de un cacique él tenía mucho dinero y se adhirió desde el partido liberal mexicano y otro que se está más olvidado que se llamó Marcelino Dávalos también fue constituyente en el 17 y Marcelino era de Jalisco y con menor suerte poética y política se retiró mucho más joven y creo que murió en 1926 estos son mis dos que tengo en el camino porque los demás ya lo dijo Pedro su carrera literaria poética filosófica comenzó después como es el caso de Vasconcelos más filósofo de Julio Torri de Martín Luis Guzmán de Francisco L. Urquizo su obra literaria de los que se permanecieron leales a Madero en realidad empieza después o sea yo cuando leí el libro de Beatriz de verdad me pareció una provocación y dije no es cierto y dónde están y luego reflexioné y dije no en realidad las primeras obras de Francisco L. Urquizo como gran escritor un gran revolucionario que empieza en la revolución de los 19 años primo segundo de Madero que se mantiene leal a sus convicciones toda la vida y que es para mí el mejor novelista de la revolución debe leer tropa vieja un día de estos y también poeta pero en realidad su obra empieza después igual Julio Torri que escribe un libro de cuentos maravilloso de fusilamientos y también poeta como poeta como escritor es después lo mismo podríamos decir casi de los grandes pintores de la revolución Diego Rivera está ausente a los 10 años de la revolución David Alfaro Siqueiros empieza a pintar obra revolucionaria en los años 20 y así por el estilo es decir los intelectuales que asociamos a la revolución mexicana en tanto intelectuales lo son después los que ya eran intelectuales quedan del lado del gobierno de los poderosos hay que seguir reflexionando sobre eso para mí fue una provocación del libro de Beatriz que me obliga a pensar otra vez en esas cosas y por ejemplo Amado Nervo tampoco estaba en México y así y mire que me tardé un buen tiempo en esto y reflexionando y mi lista se acortaba y se acortaba pero también tiene su razón de ser al régimen caído se le suele patear ¿me explico? entonces el poder que fue asaltado con Victoriano Huerta aupó a los convenencieros de siempre y con el pretexto de que yo vivo con la musa y no me meto en política entonces ocuparon los principales puestos de la Biblioteca Nacional del Museo Nacional de la Facultad de Historia entonces que no se llamaba así en fin todas esas plazas que era como de la élite pensante le ocuparon pues estos antiguos detractores de Madero y yo no me he propuesto estudiarlos a ellos sino más bien estudiar a las personas fieles a sus convicciones y en el caso de estos poetas de ese breve periodo pues sí mi lista se redujo a muy pocos y ya los demás que ya han dicho Pedro y otros más que estemos olvidando ya los han estudiado recientemente vi un libro de Cirobe Ceballos un gran periodista fíjense fue antiporfirista mientras estaba Porfirio y llega Madero y se vuelve antimaderista y uno dice bueno entonces y luego se ve exiliado creo que a Guatemala o a Cuba no entendí muy bien y bueno entonces cuál es tu propuesta o él era un solitario que iba ahí no entendí los Enrique Sureña también con un papel ahí medio poco esclarecido Max y Pedro eran hermanos no acabamos de decirles un montón de gente que bueno hay uno que es genial que hay que estudiarlo y leerlo y fue muy prolífico también después y se llama Adolfo León Osorio Adolfo León Osorio era muy muchachito cuando la revolución maderista tenía 17 años y era hijo de una familia muy acaudalada de españoles incluso se dijo mucho tiempo que él no era mexicano después ese hombre escribió como 30 libros de poesía afortunadamente se puede conseguir pero creo que su biografía es imprescindible para entender la vida de un maderista locochón que se la pasó por todo Centroamérica dando conferencias de cómo la democracia mexicana había terminado luego hizo una campaña de uso del rebozo para avivar el nacionalismo del país ahora ya se usa el rebozo para otras cosas algunas personas pero el rebozo durante un tiempo históricamente fue una prenda de la mexicanidad femenina entonces León Osorio hizo poemas al rebozo y a todas las mujeres con rebozo las veía hermosas y era muy coqueto también espero no esté aquí ningún familiar y me diga que por qué yo pero está en una biografía que le hizo un amigo suyo y ahí es donde yo lo leí entonces sí hay pero buscándolos como aguja en un pajar no me fue fácil otro poeta que murió muy pronto y que creo que nadie de aquí ha escuchado se llamó Alfonso Zaragoza ese lo mataron aquí en Tejupilco a principios de 1914 también era un poeta y si se busca su trabajo se podrá hallar algo sobre todo en los periódicos no es fácil otra preguntita yo quería preguntarte Beatriz ya que has leído todo lo que se ha escrito sobre Madero aquí en México qué pasa con los historiadores por qué les da tanto miedo hincarle el diente a Madero o sea por qué por qué hace falta tanto por qué para contextualizar a Madero y a la gente de su generación no hay trabajos o sea bueno ahora los estás construyendo tú no pero sí hay tú tienes tu grupo de maderistas no está nuestra amiga Josefina McGregor está Bernardo Ibarrola yo creo que sí son muy pocos y espero me incluyan en sus tertulias maderistas fíjense hay un grupo de maderistas aquí en la Ciudad de México a los que pertenece el aquí presente y nunca nos hemos podido reunir ¿verdad? y pues no todos por lo menos separadamente nos hemos visto yo no puedo respondértelo yo no soy historiadora y eso es una una cosa que quiero decir porque me vi en la necesidad de ser historiadora sin serlo y eso es una cosa buena para el lector o mala según se vea porque yo no es mi formación pero sé sé acopiar información y aquí mi testigo es ella porque y allá Danae también que ya la vi Danae Ortiz mi otra asistente un aplauso a las dos la verdad no sé allá Danae cómo me ayudó qué bárbaro no saben qué bárbaro bueno hay información yo creo que es la pereza la pereza de repensar repensar los hechos de la historia e irse por lo que es más fácil y lo veo en el área de literatura que es la mía lo veo evidente por ejemplo estudiar autores de la colonia es no pero cómo qué horror porque hay que aprender no lo van a creer pero hay que aprender hasta paleografía hay que saber la ortografía de la época hay que hacer arqueología de palabras es muy difícil la filología y da pereza al investigador porque lo fácil la exigencia hoy es lo que podemos el autor está ahí lo voy a ir a entrevistar y que me diga qué significa su obra y eso me reduce todo lo que puedo yo investigar yo no lo juzgo pero creo que en nuestras disciplinas sociales hay mucha flojera porque también de parte de las instituciones donde trabajan o trabajamos nos piden otras cosas y entonces también buscamos lo que nos resulte más fácil y no nos comprometa mucho eso es como para discutirlo largamente yo creo que es eso y que a lo mejor les falta descubrir lo que quienes hemos caído en brazos de madero hemos descubierto que de verdad es un ser que este país no se merecía yo sigo creyendo que es un ángel que bajó del cielo y no lo endioso pero Madero era un léanlo es que si no leen pues no van a decir ahí está Beatriz ya voló no es que lo escribía él mismo decía cómo se casó con Sara por qué se había vuelto vegetariano qué pensaba qué pensaba del poder en qué concepto tenía la familia él lo escribió y yo quiero pensar que era congruente y lo endioso y lo endioso a partir y endioso entre comillas a partir del contexto en el que le tocó vivir miren hoy cualquiera de ustedes incluida la de la voz decimos yo yo sí soy de la democracia sí que se cuente bien los votos pero en tiempos de Madero o de Porfirio Díaz de sí soy demócrata y quiero democracia para México era ser de un loco 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 de atar de hecho una parte buena parte de la intelectualidad mexicana de la época de Madero así lo juzgó ahí va el loquito ese de Parras le decían el cosechero de Parras ahí va el tontito y que se va a entrevistar con Porfirio Díaz a el tontito de Parras y el tontito de Parras ¿qué creen? derribó a Porfirio Díaz porque el tontito de Parras creía en lo que hoy hablamos como pan comido ay la democracia sí es más el que pinte de dictador no lo queremos no lo queremos no, no, no ese es un tirano ese es un autoritario y Madero proponía que hubiese democracia porque esa era la cantidad de fe que tenía en la libertad del hombre y para él una tiranía o un régimen autoritario era era un antinomio de la libertad humana entonces ojalá que esa locura que se le vio a Madero la valoremos gracias a ese loquito o demente que hablaba con los muertos y leía la bola de cristal pues miren todo lo que dejó y lamentablemente pues hoy es común decir soy demócrata y veo esto y veo aquello y no fijarse en lo importante que fue la revolución maderista es mi opinión demócratas falsos dicho sea de paso al menos los intelectuales orgánicos no demócratas cuando les conviene yo era de los que creía que Madero era un ingenuo un torpe se equivocó un montón de cosas y entre más leo a Madero y sobre Madero más me gusta así que ah por cierto la mejor biografía de Madero posible es la de José C. Valadez de 1960 tenemos más de 50 años que no hay una buena biografía de Madero así que emplacemos desde aquí al doctor Ibarrola para que le escriba bueno y luego la de Stanley Ross y la de Charles Cumberland pero me gusta mucho más la de la de la de Valadez dos preguntas la señora y el compañero para ir cerrando lo que quiero es también engrandecer la figura de Madero porque era un visionario ese tipo de personas que se adelantan a su tiempo y que además tienen la firme convicción de sus propuestas de sus ideas fue cuando él dijo el 20 de noviembre a las 6 de la de bueno yo me quedo sorprendida de cómo él incitó a todas a un pueblo que era apático como sigue siendo para que se solivientara que tenía ese hombre para que la gente le hiciese caso era un visionario y tenía el don de la palabra yo creo ¿no? la convicción la convicción que se contagia al final sí señora muy bien qué bonito lo que dice muy bonito no tantos no se agolpen la última la última dos más tres y hagan las tres al mismo tiempo las tres al mismo tiempo y las contestamos juntas hagan las tres preguntas los que querían preguntar para ya ir cerrando las tres al mismo tiempo fue la época de los cambios desde finales del 19 principios del 20 posteriormente viene toda esta revolución pues sí mental revolución epistémica totalmente qué necesitamos para reivindicar la poesía otra revolución muy buena allá acércense hola buenas noches no buenas noches este estoy de acuerdo con lo que dices no en gran parte pero aquí la pregunta es esta qué opinas cuando fue lo del plan de San Luis con perdón el plan de sí de Zapata cuando pues desconocen a Madero no y qué opinas acerca de los grupos magonistas que yo no estoy de acuerdo que los maderistas hicieron la revolución yo creo que antes de los maderistas estaban luchando los magonistas entonces cuál es tu opinión de estas dos porque este acuérdate que Zapata desconocía a Madero no y los magonistas incluso había pleito entre magonistas y maderistas muchos magonistas se fueron al maderismo entonces porfas y yo en lo personal pues yo respeto más a Ricardo Flores Magó ese es mi punto de vista ¿vale? a ver te contesto falta la última la última en lo que viene es muy importante lo que dices el libro no es de historia pero invita a la historia entonces cualquiera que analice cualquiera que analice la época tiene que caer en el magonismo eso es inevitable el magonismo es el pensamiento que está atrás de la revolución eso es no tengo la menor duda el magonismo y los hermanos Flores Magón como individuos y como pensadores pero a veces pasa que el que la está pensando y la está pensando no tiene la suerte de tocar el muro y que se caiga y lo que ocurrió con Madero es que ese pueblo que había sido preparado o una parte de la gente que había sido preparada para un cambio los Flores Magón no pudieron derribar la pared y Madero sí y ese es un pleito que hubo siempre y un desprecio mutuo yo recuerdo un periódico de regeneración donde a los dos o tres meses de gobierno a Madero ya lo tildaban como dictador suelo a los dos meses había pleito personal también eso hay que decirlo si quitamos el pleito no podemos más que reconocer que detrás de la revolución mexicana la ideología dominante fue el anarquismo liberal sin duda y me gusta aclararlo porque es injusto también incluso con los antecesores del magonismo ¿no? ¿lo de la poesía? Ah, esa es la pregunta más bonita no sé ¿cómo la sacamos ahí? pues no sé si nos permitimos soñar quizá y escribir nuestros sueños yo creo que el lenguaje de la poesía es el lenguaje más íntimo que puede haber y de verdad si empezara yo una biografía así la empezaría todo empezó ese día que escribí mi primer poema yo podría hablar un larguísimo rato sobre Ricardo Flores Magón y Madero y el vínculo hay un vínculo personal desde 1903 y un vínculo ideológico que es el liberalismo hay que pensar que Flores Magón no se pasa al anarquismo sino hasta 1911 pero no es el tema la dejamos pendiente es más le encargamos a Paco 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 un debate sobre Ricardo Flores Magón la siguiente queda pendiente Flores Magón y quedaba una pregunta para irnos la del compañero entonces lo dejamos pendiente Flores Magón y la relación en particular con Madero da para mucho perdón por ejemplo Madero financiaba a Flores Magón de 1903 a 1906 por ejemplo entre muchas otras historias buenas noches yo llegué a Madero a través de otro personaje que se llama Miguel Enríquez Guzmán porque él bueno Madero fue el culpable de que incursionara al colegio militar a los 17 años de edad inclusive más pequeño bueno tampoco soy historiador ni nada me gusta leer y me gusta la parte de la historia mi pregunta sería he tratado de como entender la historia porque hay muy poco en un lugar siempre tiene que ir uno como lo que decías al principio tienes que ir a un libro hasta un lugar allá y alguien que te lo preste por acá y es muy difícil no sé si tú tengas digo es como una pregunta personal porque me gusta eso si tienes una manera o una mecánica o una forma para los dos en la que dicen esta información no es la cierta o la adecuada porque siempre los que escriben la historia son los que vencen los vencedores digámoslo así y pues a mí me gusta mucho trabajo esa situación porque te encuentras el mismo dato pero yo te te digo porque soy de literatura y además estudio libros viejos y de veras viejos de vejez del siglo XVII básicamente siempre hay que ir a la fuente si él por ejemplo dice que la biografía de Madero y creo que sí más antigua que hay es antigua sí en el tiempo bueno y desde el mismo Fernández Güell la de Roque Estrada pero ya post-mortem pues es Valadez y Valadez estuvo en la revolución muy chavito pero estuvo siempre hay que ir a la fuente cuando tú te veas citado algo no busques evita los intérpretes y vete a las fuentes originales no siempre se encuentran pero trata procura pero ahora internet nos permite muchas cosas ahora podemos tener acceso a bibliotecas digitales de muchos lugares del mundo yo alguna información la saqué por ejemplo algo de los archivos del Salvador lo saqué vía internet y no es que El Salvador tenga una gran industria de la digitalización de sus archivos pero por ejemplo países como Francia que tienen más avance pero si El Salvador tiene hay otros países que tienen más Canadá no revisé pero el que quiere buscar encuentra eso tenlo como una máxima máxima de vida no quieras saber lo que andas preguntando porque lo vas a saber así que cuidado con la novia la hija la esposa que tal que le buscas y te encuentras con lo que no querías saber entonces para qué buscas los historiadores confrontamos las fuentes uno dice una cosa otro dice otra las confrontamos y les hacemos preguntas es un método que tenemos quién lo dice por qué lo dice para qué lo dice quién más lo dice tú decías hace rato la historia la escriben los vencedores sí pero también los vencidos qué dijeron los vencidos y los vamos confrontando por aquí estaba un gran especialista en Flores Magón Miguel Ángel Ramírez Jaüey ¿dontas? bueno ya se nos fue cuando hablemos de ¿eh? ah que se fue su examen de inglés me están informando bueno este compren el libro esta es la brigada para la libertad y es un privilegio para nosotros estar aquí en su séptimo aniversario muchas gracias y va Paco gracias gracias